Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy la licenciada María Alejandra Valdés, psicoterapeuta tonalista, y en nombre del doctor Octavio Naunganem, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es un día muy especial porque además de hablar de medicina complementaria, tenemos una gran invitada, una persona muy reconocida en el mundo. Les quiero presentar a la doctora Esther del Río Serrano, que para mí es todo un orgullo estar con ella. María, encantadísima de que estés aquí con nosotros. Hoy hablaremos justamente de la gran investigación que ha hecho la doctora y tiene un currículum impresionante, pero voy a leer algunas cuestiones relacionadas al campo de investigación. Elia es doctora bioquímica y está recibida en el Instituto Politécnico Nacional, de lo cual fue también reconocida. Elia desde 1968 inicia un gran trabajo con respecto a la estructura de la molécula del agua. Es una de las primeras investigadoras de este campo. De luego, yo he leído bastante de esto. El doctor Benveniste en Francia, el doctor Fisher en Londres, pero Elia realmente es la pionera porque desde el 68 al 86 realiza esta investigación. La doctora es miembro activo de la Academia de Ciencias de New York desde octubre de 1994 y cuenta con el reconocimiento como investigadora por la Organización de Jornadas Académicas de Investigación del Instituto Politécnico Nacional en 1986. También es nombrada Mujer del Año, del 95 al 96, por la Universidad de Cambridge en Inglaterra por sus aportaciones a la medicina. Entonces, imagínense que tenemos una eminencia aquí. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana porque ya soy mexicana naturalizada y me siento muy orgullosa de estar con una mujer célebre que realmente merece ser la mujer para mí del año todo el tiempo. Doctora del Río, ¿nos podrá comentar qué diferencia tiene sustancial, con palabras más o menos simples para que la gente nos pueda comprender, ya que el lenguaje técnico de la química, de la biología, es bastante dificultoso de entender? ¿Qué diferencia tiene el agua tonal, cristal, coloidal, de otro tipo de agua purificada o de manantial? Bueno, en primer lugar, su nombre lo dice, ya son cristales en forma líquida y esto es una parte que estudia la física, la física de cristales, física de cristales que son líquidos. En sí, el agua tonal contiene este tipo de geometrías y esto le confiere propiedades ya muy, muy exclusivas de los cristales líquidos, entre ellas que ya nos puede dar un aporte de comunicación interna. Es decir, nosotros producimos cristales líquidos. En alguna etapa de la vida, nuestras células ya no están haciéndolos, ya no lo están produciendo. ¿Cómo se producen? A partir del agua normal que tomamos, ¿no? Pero a veces, ya por la edad, ya nuestras células no la pueden hacer. Entonces hay que tomarla. Ya hecha, es decir, ya los cristales, y aquí entraría el agua tonal. Claro, el 75% de agua se dice que poseemos en la adultez. Ahora, ¿cómo nos vamos secando? Eso escuché en una conferencia suya hace un tiempo. Sí, poco a poco nuestras células, pues ya nos están transformando el agua normal en cristales líquidos y por lo mismo se va perdiendo la comunicación entre célula, célula, cerebro, cuerpo electromagnético, célula, en fin, todo esto que apenas se está descubriendo, que nosotros nos comunicamos a través de una pantalla de cristales líquidos y por lo tanto empiezan, pues, a sentirse desequilibrios que van a dar una enfermedad. Les quiero pedir, amigos, que por favor nos llamen a teléfonos en estudio, en cabina, al 5166-3404 y desde el interior al 01800-888-1500 y desde Estados Unidos al 1-866-850-1632. Por favor, llámenos, para hacer preguntas, justamente tenemos aquí a la doctora del Río, la creadora del agua tonal, por favor, llámenos y si pretenden formar parte también del grupo tonal, hay una reunión muy importante que vamos a mencionar en un momentito. Siguiendo con la temática, doctora, ¿es posible que el agua tonal pueda servir para retrasar el envejecimiento? Sí, principalmente, principalmente nos va retrasando el proceso de envejecimiento. De hecho, vemos que un niño nace en cristales líquidos en el vientre de su madre y es un niño turgente, continuamente va al baño, continuamente está tomando líquidos, pero estos líquidos dentro de su cuerpo están tanto en forma de H2O, como lo hemos estudiado, pero también en forma de H2O37, que es el cristal líquido. Entonces, si nosotros pudiéramos prolongar la estancia de estos cristales en nuestro cuerpo, se retrasaría, pues no sabemos hasta cuándo, ¿no?, nuestra etapa de juventud. Por lo pronto podemos decir que nos da una mejor calidad de vida y el envejecimiento va siendo un poco más lento. ¡Oh, qué increíble! Yo he tomado el agua durante cuatro años aproximadamente y me he dado cuenta de algo bien especial, sobre todo que hay como un alza de refuerzo en mi inmunidad. Puede ser porque no me he enfermado, he tomado otros suplementos alimenticios, pero quiero saber específicamente cómo es que impacta elevando esta inmunidad el agua tonal. Sí, en forma, podríamos decir, generalizada, nos ayuda a mejorar el funcionamiento de todos los órganos y puede ser preventivo de enfermedades porque precisamente resguarda a toda esa comunicación celular del sistema inmunológico. ¿Y de qué manera ingerimos? Yo, la verdad, no tengo un sistema de tomar a la mañana, a la tarde, a la noche. Realmente la tomo como agua cotidiana y quiero saber, ¿hay una posología determinada para el beneficio? Definitivamente podríamos tomar toda la que quisiéramos, pero se supone que nosotros estamos produciéndola, que nuestro cuerpo de una forma no está en cero, sino estamos produciéndola. Entonces, pues sería medio derroche tomar pura agua de esta. Nosotros recomendamos de cuatro vasos diarios en una forma tranquila a la hora que uno quiera. Bueno, es muy diurética, probablemente no nos convenga mucho tomar en la noche, pero sí la podemos tomar a otras horas del día cuando nosotros la queramos tomar. Sabemos que es muy benéfica, nos ayuda a desintoxicar rápidamente el cuerpo y en plan preventivo, pues nos está evitando que caigamos en un desorden, en un desorden de comunicación interna. Claro, entonces en los desequilibrios que podría operar y la posología en los desequilibrios ya sería otra forma posológica o de tomar, o sea, necesitamos más cantidad. Sí, por ejemplo, en enfermedades podríamos definir de la colágena, pues se recomienda tomar más de esta agua, casi si se pudiera tomar pura agua cristalíquido, porque nosotros, de hecho, hemos visto que el tejido conjuntivo contiene la colágena y en sí hay un desplome de este tejido cuando faltan este tipo de cristales líquidos. ¡Suscríbete al canal!